muy buenas chavales ya por fin estamos en la beta de black ops 3 esta es mi primera partida sí sí mi primera partida llevo todas las clases por defecto las armas igual igual no he tocado nada porque claro no puedo cambiar nada porque como todavía no subí ningún nivel no puedo tener ninguna mejora de nada de nada con lo cual esta es mi primera partida estamos jugando en punto caliente y bueno mira hola cuño me he comido la granada tío me he comido la granada ese ya le estaba disparando y bueno las primeras impresiones pues a mí me ha gustado bastante he jugado unas 3 4 partidas me he hecho muy buenas partidas por cierto a partir de esta partida me he jugado muy buenas partidas se me da bastante bien para para jugar tan pocas partidas esta quizás es mi peor partida esta es mi peor partida pero bueno como es la primera os lo he querido otra vez para que veáis la diferencia de ahora a los próximos vídeos tengo preparado varios tengo un subfusil que va francamente muy bien llevo apuntado rápido llevo también recarga rápida y la tercera ventaja no me acuerdo cuál y es un arma muy muy potente este subfusil es muy potente y por qué me he puesto este subfusil yo creía que este mapa lo veo demasiado pequeñito bueno muy pasillero y es mejor un subfusil que un fusil de asalto y entonces pues yo vi unos cuantos vídeos en la demostración hace varios meses y en este mapa que era bastante pasillero entonces me he puesto directamente el subfusil porque es la primera vez que voy no conozco nada me queda aquí este es el punto caliente ahora mismo y vamos a ver vamos a ver qué ventaja especialista me he puesto pues la primera la de los cuchillos eso no he conseguido matar a nadie no me gusta eso de pegar salto y nada no he encontrado opción todavía si me he puesto la otra clase en la que le sigue la que tiene un arma que tira rayos no me acuerdo que cuál es la del arco también me la he puesto pero no he llegado todavía a utilizarla un poquito pero no ha utilizado el arco porque me puse la de que se juega a través de las paredes y todo durante unos segundos y cómo se recarga esa habilidad bueno esa habilidad se recarga se va recargando con el tiempo y también se va recargando con los puntos vale con xp venga mata mata ahí está muy bien muy bien muy bien este es un fusil en la calle sobre todo con las muertes y demás se van recargando esa habilidad y solamente tenemos que pulsar L1 y R1 los dos a la vez y se activará de forma automática con lo cual está bastante chulo mira estamos capturando aquí el punto este venga venga tío venga han tirado los cuchillos ese sí la salió yo lo he probado y no me ha funcionado pero bueno no pasa nada esta partida pues mato casi 30 también me mata unas cuantas veces porque no tengo ni idea donde van a aparecer y este modo de juego no me gusta me invitó a Albertini que está en esta partida pero me invitó ya una vez ya empezada la partida yo me creía que estaba en un grupo y digo bueno yo me creía que iba a jugar en grupo con él y me veo esta partida que no me gusta nadie bueno ya me quedo aquí casi cae vamos a subir es un estilo tiene cosas de advanced warfare pero prácticamente casi nada solamente ese como pequeño salto vale pequeño doble salto pero ya está no podemos hacer el impulso a los lados que podíamos hacer ni la caída para abajo rápido de momento eso nada y tampoco se mueve tan 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 rápido vale no veréis personajes cada dos por tres saltando no porque hace exactos no son tan altos y demás como ni tan rápido como en el avance warfare lo veo más black ops tiene tintes como he dicho del último juego no me gustaría que fuese que está tan así de salto y demás pero bueno dentro lo que cabe tiene muchísimo menos alto que el anterior juego que el avance warfare que a mí no me gusta nada nada me ha gustado bastante el juego las primeras partidas y las primeras impresiones me ha gustado bastante aquí podéis ver otro punto aquí podéis ver otro punto automatoria mata bien tanto yo mato como a mí me mata también me mata bastante de pin aquí podéis ver las líneas en otros juegos no se podía ver las líneas de conexión aquí si se puede ver e incluso dentro de las opciones os pondré también un gameplay con los menú de las armas las ventajas y demás mira me lo he cargado o sea el tío que se ha suicidado ahí va eso también ya tengo los cuchillo eso y también tengo el bat tengo la la racha de muerte pues perdón la de baja tal cual vale no lo he podido cambiar porque como tengo nivel 1 no he podido hacer nada os pondré un gameplay como he dicho con todas las armas que tenemos las ventajas las clases todo ahí lo veremos al detalle y eso será bueno dentro de al día subiré varios vídeos ¿qué tiempo tiene la beta? pues yo creo que al final será hasta final de mes dijeron 5 días pero quizás se puede alargar unos días hasta final de mes y hay servidores dedicados si o no si hay servidores dedicados si hay eh por lo menos lo pone dentro de las opciones de juego he podido indagar un poquito también nos dice el tipo de ping que podemos tener si es todo verde sería de 0 a 99 después el otro sería de 100 creo que a 200 una rayita menos de verde todo eso lo pondré como he dicho en un gameplay solamente dedicado al tema de menú y demás vale el tema también de cómo mejorar nuestro personaje vale tenemos un sistema de 10 puntos como en todos los call of duty y podemos ir pues quitando poniendo posas y todo eso pues lo perdón perdón de 10 no creo que era de 13 creo que recordar que era de 13 10 o 13 no no sé todavía porque estoy bastante verde ve ese salto grande es lo que hace pero lo hace un poco más lento que el anterior juego y no es tan frenético tan frenético como era mi vida aquí es más es más estilo blanco me gusta también las armas son muy parecidas gráficamente está muy bien va muy fluido le sienta muy bien en los 60 frames por segundo es un motor nuevo y ya ve que nos depara otro modo de juego los modos que tengo preparado los siguientes sería dominio tengo preparado varios modos de dominio y también de duelo por equipo me hago muy buenas partidas me gusta bastante sobre todo el personaje ese que tira como un rayo tiene un arma especial no tiene mucha munición pero si dispara y quedar tío el enemigo electrificado si pasa un enemigo cercano también lo mata es decir que si hay un grupo de 34 están pegados nos lo cargamos todo el mundo vale los 43 que hayan hacemos ahí una triple baja o una baja múltiple y sería interesante mira ve este es lo que hace el efecto del cuchillo lo he tirado por hacer pero no me gusta no me gusta no lo voy a utilizar esta clase me lo he puesto al principio porque digo no voy a tocar nada voy a dejar el primer personaje con todos ya en la siguiente gameplay vais a ver que me he puesto punto roja mira me he puesto también otra ventaja distinta vamos a ir tocando poquito a poco el juego bueno esta beta está totalmente en inglés no vais a ver nada en español ni menús ni voces no totalmente en inglés ay ese camperillo el sistema de mapas he podido jugar los tres mapas creo o he jugado en dos creo que he jugado en dos me falta uno por jugar y este por ejemplo es más pasillero hay otro que es más abierto y este como he visto más pasillero pues me he puesto como he dicho el el subfusil mira vamos a andar por las paredes mire 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 ay casi 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 se puede andar por las paredes creo que en este mapa es el que más se puede andar por las paredes en el otro se puede andar menos y en el otro no he podido jugar he querido poner aquí cambiar un poquito el menú a ver si puedo cambiar la sensibilidad vamos a ver porque la tengo por defecto y aquí podéis ver sensibilidad en el eje y en el equis pero no sé no hay general y estoy dudando entonces lo he dejado tal cual a ver si lo voy a probar más adelante subiéndolo un poquito tanto en el eje el equis como el y vale el vertigario horizontal me quedo aquí estamos capturando estoy capturando a ver si vienen por aquí los enemigos y este punto caliente es como un cuartel general prácticamente los mapas te puedes caer vale hay muchas zonas que te puedes caer que me ha pasado a mí al principio pasará pero bueno no pasa nada tampoco tengo también ya por fin grabado algún que otro gameplay con cóndor boricua ya por fin por fin nuestro querido amigo americano ya por fin lo he conseguido contactar ya con él y tengo ya varias partidas aunque no tiene muy buena suerte también estaba empezando como yo lleva muy pocas partidas y no queda muy bien pero bueno yo ahí si me he hecho buenas partidas porque ya era después de esta partida y ya me he hecho casi 40 bajas en algunas por cuestión de 2 de 3 vamos me he hecho muy buenas muy buenas rachas y bueno me despido aquí ya sabéis like suscribiros favoritos nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis os voy a traer 2 3 4 al día vale hasta la próxima hasta la próxima Gracias.